Juan Rodríguez Santos, sin duda es uno de los mejores peloteros de nuestro país. Rodríguez, ha jugado en muchas ligas, ha vivido muchas experiencias. ¿Qué significa estar a un paso de volver a ser campeón con tus balazanes? Bueno, un saludo a todos los que nos ven. Nada, decirte que es feliz de estar al final. Tú juegas en varias ligas del mundo, representan diferentes colores, pero bueno, no hay una mayor satisfacción que representar a tu equipo, tu tierra, los que te vieron crecer como jugador y los que te vieron desarrollar. La verdad es que estar disfrutando la gran final, el pueblo está muy motivado y realmente es una experiencia muy bonita. Eres uno de los peloteros más experimentados del equipo. ¿Cómo encuentras al equipo desde el punto de vista psicológico, motivacional, para un partido como este? No, el equipo este realmente muy motivado, desde que arrancó creo que los cuartos finales con Industriales, la verdad que sí. Un equipo que ha tenido su ausencia, como bueno, en el mismo caso de uno, Avilés, Lázaro, y realmente se han sobreponido a esas circunstancias y la verdad que el equipo es muy motivado. Lo bueno, lo ha demostrado en cada partido, con la motivación, no hemos perdido el enfoque y es lo principal. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, Robles Santos. Volvemos la señal a Rodolfo Bebía.